Y van a destruirle, además es un individuo. El otro día le preguntaron que explicara no sé qué cosa y no sabe. Un tipo con el coeficiente intelectual de una meba y está aspirando a la presidencia de uno de los países que ha tenido la mayor tasa de crecimiento anual del PIB en América Latina durante 20 años. Hola, espero que hayan tenido un lindo día. Las noticias siempre están ahí para sorprendernos y estoy segura que esta no será la excepción. Así que sin más que decir, comencemos. Periodista cubano sobre Pedro Castillo. Es un tipo con el coeficiente intelectual de una meba. El periodista cubano Agustín Acosta se refirió sobre el candidato de Perú Libre, Pedro Castillo, a quien calificó como un tipo que tiene el coeficiente intelectual de una meba y mostró su sorpresa de que una parte de los peruanos quieren elegirlo como presidente del país. En el programa Chatén de la cadena americana Mega TV, Acosta se refiere a que el súbdito de Vladimir Serrón ha sido honesto en decir lo que va a hacer con el país si llega a la presidencia. El corresponsal de opinión se mostró muy sorprendido por la cantidad de votación que le dieron los peruanos a Castillo, tomando en cuenta todo lo que ha ocasionado el comunismo en el mundo, por lo que Acosta indicó que el candidato es muy limitado intelectualmente, dado que ha revelado su desconocimiento sobre diversos temas. Es por ello que el periodista cubano también ha asegurado que Pedro Castillo es mucho más radical que los dictadores que hemos tenido en Latinoamérica, dado que ha mostrado su admiración por el régimen de Corea del Norte que se compara con el nazismo. Perú en grave peligro con este señor Castillo, que por cierto, es el hombre en este momento que más yo admiro. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque mira, Fidel Castro se vendió como una mansa paloma y terminó destruyendo Cuba. Chávez llegó como el gran hacedor que iba a resolver todos los problemas nacionales y terminó hundiendo al país. Castillo no se ha ocultado, Castillo ha dicho, yo soy marxista, leninista, chavista y fidelista. Y si gano la presidencia, voy a confiscar todas las empresas de los ricos y aquí no va a haber ricos. Todo el mundo va a ser pobre. ¿Cómo te explicas tú eso? Bueno, es un tipo honesto. ¿Pero qué es eso, chico? Sí, lo que pasa es que tiene un 40% de intención de voto. Lo que yo me pregunto es, ese 40% no lee, no ve televisión, no se ha enterado que hay 5 millones de venezolanos errantes por el mundo. Hay 62 años de dictadura cubana y nosotros vemos, los cubanos están hasta la pirámide de Egipto. Y van a destruirle después. Además es un individuo. El otro día le preguntaron que explicara no sé qué cosa y no sabe. Un tipo con el coeficiente intelectual de una MEBA. Y está aspirando a la presidencia de uno de los países que ha tenido la mayor tasa de crecimiento anual de Producto Interno Bruto en América Latina durante 20 años. Es que el tema no es que le esté aspirando a eso, el tema es que el país le esté poniendo la presidencia en Mereza del Plata. Además, te repito, con tanto venezolano en la calle, tanto venezolano que ha emigrado al Perú, que ha apuntado la historia, que la ha replicado y ellos han visto las dificultades. Ahora, está saltando al retorno de Cristina en Argentina y las posibilidades inmensas de Lula en Brasil. Los que hacen en Bukele es Salvador con unos niveles de aceptación del 80%. Pero lo de Perú es lo más grave del mundo, porque todavía Lula, cuando gobernó, exceptuando el proceso de corrupción, Lula no gobernó tanto hacia la izquierda, izquierda, izquierda. Hizo un gobierno de centro izquierda. Así como muchos peruanos, nadie entiende cómo Castillo pasó a segunda vuelta, y el periodista resaltó esto. ¿Crees que Castillo no está preparado para gobernar al país? ¿Qué te parecen sus palabras? Te invitamos a dejar tus comentarios en la parte de abajo. Tampoco olvides suscribirte, dejar tu me gusta y hacer clic en la campana de notificaciones. Hasta luego. Eso estuvo muy interesante. Gracias por el apoyo. Siempre es un honor saludarlos y poder despedir estas noticias. Para finalizar, te invito a suscribirte si aún no lo has hecho. También puedes darle un vistazo a los videos que te dejaremos por aquí. Nos vemos pronto. ¡Suscríbete al canal!